Ahora les voy a mostrar cómo se hacen algunos sopes. Primero amasé la masa con agua. Ahora que ya la tengo lista. Segar un pedazo. Y se hace una pequeña tortilla. Después la pongo a cocer. Voy haciendo varios. Porque para llenar el comal. Ya tengo unos aquí listos. Que estoy cocinando. Porque como son pequeñitos. Hago bastante siempre. Porque a mis hijos, a mi familia les gusta mucho. Como estos ya están listos para hacerse. Lo voy a sacar de aquí del comal. Como ven ya tengo unos ya preparados. Que mi hija me ayudó a hacerlos. Ahora, esta es una toalla mojada. Que la utilizo para irles haciendo el doblez alrededor de la tortilla. Como ven, como van quedando. Y esto lo utilizo para no quemarme. Porque como está caliente la tortilla. No, así no, así no se quema uno. Y así van quedando. Ya después. De que están todas las tortillas terminadas. Los dejo reposando un rato. Mientras voy preparando los ingredientes que les voy a poner adentro. Como hoy, como ya este, mucha gente en día de hoy no, no comemos carne. Lo voy a hacer de papas y de frijoles. Ya después de que tengo todo esto ya preparado. Ya están listos. Voy y los. Que tengo que voltear estos. Que si no se me queman. Y siempre es bastante trabajo. Ya después. Que los tengo aquí. Reposando un rato. Se tienen que dejar ahí. Mientras voy a preparar. Los frijoles. Que estén bien secos. Fritos y secos. Ya habían machucados. La papa. Ya la tengo cocinada. Ya nomás la voy a preparar. Con sal. Y queso fresco. Y mezclarlo todo. Voy a llenar. Voy a llenar el sope de frijoles. O de papas. Después los pongo a freír. Al final le voy a mostrar. Voy a mandar la foto. Para que vean. Como quedaron al final. Es que este es un largo procedimiento. Y se tarda bastante. Y para no hacerlo tan largo. Por eso le estoy haciendo. Paso por paso. Pero al ratito. Les voy a mostrar. El final de loco. De como quedaron los sopes. Ya preparados. Gracias. Ya tengo los de estos. Ya les puse frijoles. Y otros de papas. Ya le puse la papa dentro. Y el frijol. Ahora lo voy a meter aquí al chile. Y los pongo a dorar. Y los dejo. Dejo que se estén dorando. Y según al gusto. Si los quiere muy dorado. Los deja más tiempo. Si no. Los ya los puede sacar. Ahora ya los voy a sacar. De aquí de la cazuela. Para prepararlos. Y ponerlos. Ponerle los. Los otros ingredientes. Ahora se le pone. Lechuga. Queso fresco. Crema al gusto. Pero como esto. No les voy a poner crema. Porque no lo quiero. Y poquita salsa. Y ese es todo el procedimiento. Para preparar los sopes. Es muy largo. Por eso. Tuve que hacerlo en pausas. Para poderlo hacer. Porque es demasiado largo. Y iba a estar muy largo el video. Eso es todo por hoy. Gracias.